Hola chingos Hoy es una noche muy especial Es la noche de Halloween Vamos a celebrar Halloween con vosotros Me gustaría hacer algo especial y un poco oscuro Así que reuniros con nosotras en esta noche tan especial Coged una bebida, poneros cómodos y acompañadnos ¿Estáis preparados? Nunca lo estarán Para este viaje hacia la oscuridad Me gustaría Lau Tengo aquí una cosa ¿Uno de mis libros? ¿Dónde lo has encontrado? Sé cómo buscar ¿Por qué no me cuentas una historia? Os vamos a contar una historia del gran escritor de horror H.P. Lovecraft Para este evento tan especial También hemos escogido uno de sus relatos cortos Titulado La bestia de la cueva Qué suerte tenéis de que sea corto Porque moriréis del susto Antes de terminar de escucharlo ¿Preparados? ¿Listos? Yo chico La terrible conclusión Que gradualmente se había ido fijando en mi mente confusa y reacia Era hora de una certeza espeluznante Me hallaba perdido Me hallaba perdido Completa y desesperanzadamente perdido En los vastos y laberínticos corredores de la cueva del mamut Mirara a donde mirara Mis ojos cansados no lograban captar Ningún objeto que pudiera servirme de referencia Para encontrar el camino de salida La lógica me decía que jamás conseguiría volver a ver la bendita luz del día Ni a pasear por las deliciosas colinas y valles del hermoso mundo exterior La esperanza se había desvanecido Y sin embargo Adoctrinado por una vida dedicada al estudio de la filosofía Obtuve cierta satisfacción Al comprobar lo desapasionado de mi conducta Pues, aunque con frecuencia he leído acerca del salvaje frenesí Que embarga a las víctimas de situaciones semejantes Yo no sentía nada de eso Sino que mantuve la serenidad En cuanto descubrí plenamente que había perdido el rumbo Había perdido el rumbo Ni tan siquiera el pensar que podría haber estado vagabundeando Más allá de los límites de un posible rescate Me hizo abandonar mi compostura ni un solo instante ¡Qué listo! ¡Qué listo! Si tenía que morir, reflexioné Que estas terribles, aunque majestuosas cavernas Se convirtieran en un sepulcro bienaventurado Como el de cualquier campo santo Idea que me aportaba más tranquilidad que desesperación Le daba paz pensar que estaba en un cementerio ¿Por qué ese día? ¿Por qué le gustaría esa idea? ¿De imaginar que estaba en un cementerio? Cuéntamelo La muerte por inanición Sería mi destino último No tenía dudas sobre eso Sé que muchos se habrían vuelto locos en aquellas circunstancias Pero sentía que ese no sería mi final Mi desgracia era el resultado de mis propios errores Y de nadie más Ya que desobedecía al guía Y me separé del grupo de visitantes Y tras vagar cerca de una hora A través de las galerías prohibidas de la caverna Me había dado cuenta De que ya no podía encontrar el camino de vuelta Entre los intrincados pericuetos Que había recorrido tras abandonar a mis compañeros ¿Por qué se separó del grupo? ¿Es que estaba grabando una película de terror? Quizá quería descubrir el secreto oscuro Que se hallaba en la curva Pero nunca debería ir solo Ni separarse de su grupo Exactamente Mi antorcha comenzaba a extinguirse Y pronto me vería envuelto en la oscuridad total Y casi palpable de las entrañas de la tierra Mientras seguía alumbrado por la luz menguante y temblorosa Me imaginé despreocupado Cuáles serían las circunstancias exactas De mi indudable final Recordaba las historias que había escuchado Sobre una colonia de leprosos Que, tras tomar posesión De esta gruta gigantesca Debido a la aparente pureza del aire De aquel mundo subterráneo A su temperatura uniforme y estable Al aire puro Y a su pacífica tranquilidad Se habían topado En lugar de todo lo anterior Con una muerte extraña y horrenda Había visto las ruinas destartaladas De sus casitas enfermizas Al pasar con el resto de mi grupo Y me había preguntado entonces Por los efectos sobrenaturales Que una larga estancia En aquella caverna inmensa Y silenciosa Produciría en una persona Tan saludable y vigorosa como yo Y ahora Me dije a mí mismo con gravedad Tenía la oportunidad de comprobarlo Suponiendo que la falta de comida No acelerase mi marcha de este mundo Yo Si no puedo comer Cada tres horas Acabo así Porta Es grave Sí, dame ¿Qué? ¿Creéis que sobrevivirá El protagonista ingenuo De nuestra historia? Espero que no Cuando los últimos destellos Intermitentes de la antorcha Dieron paso a la negrura Decidí no dejar sin remover Ninguna roca Ni descuidar Ninguna posible vía de escape De manera que me puse a chillar Con toda la fuerza de mis pulmones Lanzando una serie de gritos enérgicos Con la vana esperanza De llamar la atención del guía Y sin embargo Mientras aullaba Sabía de corazón Que mis gritos No obtendrían respuesta Y que mi voz Engrandecida Y multiplicada Por las innumerables Paredes rocosas Del negro laberinto En el que andaba perdido No llegaría a más oídos Con los niños Pero de pronto Mi atención se vio atraída Por el sonido De unas pisadas blandas Que me imaginaba Se acercaban hacia mí Sobre el suelo rocoso De la caverna ¿Acaso mi salvación Iba a llegar pronto? ¿Habían sido pues Totalmente infundados Mis espantosos temores Y el guía Tras advertir Mi inexplicable ausencia Del resto del grupo ¿Había seguido mi rastro A través de aquel laberinto calcáreo? Según afloraban a mi mente Todos esos pensamientos felices Estuve a punto De ponerme a gritar otra vez Con la esperanza De acelerar mi rescate Pero De pronto Mi alegría Se tornó en espanto Al seguir escuchando Ya que mi agudo sentido Del oído Aumentaba aún más Por el silencio total De la cueva Comunicó a mi mente Entumecida La terrible E inesperada Certeza De que aquellas pisadas No se parecían A las de ningún ser humano En medio de la quietud Sobrenatural De esa región subterránea Los pasos del guía Calzado con botas Habrían sonado Como una serie De golpes secos Y penetrantes Aquellas pisadas Sin embargo Resultaban blandas Y sigilosas Como las zarpas Almohadilladas De algún felino Además A veces Si escuchaba Con atención Me parecía distinguir El avance De cuatro pies En lugar de dos Estaba ahora convencido De que mis gritos Habían despertado Y atraído A alguna bestia salvaje Un puma quizá Extraviado accidentalmente En el interior De la caverna Pensé que A lo mejor El todopoderoso Había elegido Darme una muerte Más rápida Y misericordiosa Que el hambre Sin embargo El instinto De conservación Que nunca Está dormido Por completo Latió dentro De mi pecho Y aunque Escapar del peligro Que se avecinaba No haría otra cosa Que evitarme Un final Más fácil Y sencillo Decidí que Aquella bestia Pagaría un alto precio Por mi vida Por muy extraño Que parezca Mi razón Estaba convencida De que las intenciones Del visitante Tenían que ser hostiles Así que me quedé Totalmente quieto Con la esperanza De que aquella bestia Desconocida Ante la ausencia De cualquier sonido Que pudiera guiarla Perdiera el sentido Del rumbo De la misma manera Que ya me había sucedido A mí Y de esa forma Pasara de largo Pero mis esperanzas No estaban destinadas A cumplirse Ya que las extrañas pisadas Avanzaron a un ritmo Constante Lo cual demostraba Que el animal Había captado Mi rastro Que en una atmósfera Totalmente libre De las influencias Exteriores Como la que había En la caverna Podía ser seguido Sin duda Desde una gran distancia Imagínate Decidí pues Que tenía que conseguir Alguna arma Para defenderme Del ataque De un ser Desconocido Invisible En medio De la oscuridad Y agrupé A mi alrededor Las piedras Más grandes Que pude encontrar En las proximidades Y que estaban Desperdigadas Por el suelo De la caverna Y luego Con una piedra En cada mano Lista para ser usada Aguardé Resignado El inevitable desenlace Mientras tanto Las espantosas pisadas Como de garras Como de garras Seguían aproximándose En verdad La conducta De aquella criatura Resultaba De lo más extraña Pues sí Pienso lo mismo La mayor parte Del tiempo Los pasos Parecían ser Producidos Por una especie De cuadrúpedo Que caminara Con una extraña Ausencia De ritmo Entre las extremidades Traseras Y delanteras Y sin embargo Durante breves Y pocos frecuentes Intervalos Me daba la sensación De que tan solo Dos de sus extremidades Se hallaban envueltas En el proceso De locomoción Me preguntaba Contra qué clase De bestia Iba a enfrentarme Debía de tratarse Decidí De algún desdichado animal Que había pagado Un alto precio Por su curiosidad En investigar Una de las entradas De la espantosa caverna Quedando confinado De por vida En estos interminables Laberintos Sin duda Obtenía su sustento A base De los peces ciegos Murciélagos Y razas Que moraban En la caverna Así como De los peces Ordinarios Que chapoteaban En las bocas Del río verde Y que se comunicaban De alguna manera Oculta Con las aguas De la caverna Interesante ¿No crees? Porque ¿Cómo sobrevive Una bestia En una caverna? Si no es Descomiéndose A quien Se aventure a entrar ¿Quién nos dice Que el destino No estaba escrito? ¿Y que fue el grupo El que en realidad Se separó de él? Sigamos Y descubramos Lo que pasa A nuestro protagonista Estoy muy intrigada Distraje mi terrorífica espera Con grotescas conjeturas Acerca de las alteraciones físicas Que podían haberse producido En el cuerpo De aquella bestia Durante su estancia En la gruta Recordando Las atroces Apariencias Con las que La tradición local Describía A los tísicos Que habían fallecido Después de residir Un largo espacio De tiempo En la gruta Luego me vino A la cabeza De golpe Que Aunque fuera capaz De matar a mi enemigo Jamás conseguiría Ver su verdadera forma Ya que mi antorcha Se había consumido Mucho antes Y no disponía De fósforos La tensión mental Se hizo espantosa Mi imaginación Desbocada Conjuraba Formas aterradoras Y repugnantes Que emergían De la siniestra oscuridad Que me rodeaba Y que parecían Presionarme En un sentido físico Las terroríficas pisadas Se acercaban Cada vez más Estuve a punto De soltar Un grito agudo Y sin embargo De haber sido Lo suficientemente Estúpido Como para intentarlo Mi voz apenas Me habría respondido Estaba petrificado Como unido a la roca Dudaba Que mi mano derecha Fuera capaz De lanzar el misil Sobre la bestia Que se acercaba Cuando se produjera El momento crucial El inexorable Pat 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 Con el que sonaban Los pasos De la criatura Se encontraba ahora A la vuelta De la esquina Muy Muy cerca Podría percibir La trabajosa respiración El lugar en tinieblas Del que surgían El resuello Y las pisadas Y Aunque parezca imposible Estuvo a punto De alcanzar su objetivo Pues escuché Que la cosa Pegaba un brinco Y aterrizaba A cierta distancia Haciendo luego Una pausa Apunté de nuevo Y lancé El segundo proyectil Esta vez Con mayor efectividad Ya que escuché Con gran regocijo Como la criatura Parecía caer Completamente inerte Quedando sin duda Inmóvil Sobre el suelo Desbordado Por el tremendo alivio Que me invadió Apoyé la espalda Sobre la pared La respiración Seguía sonando Con pesadas Y difíciles Inspiraciones Y exhalaciones Por lo cual Deduje Que tan solo Había conseguido Herir a la criatura Que se lo coma Que se lo coma Y entonces Cualquier deseo De examinar a la cosa Se esfumó Por fin Un miedo Supersticioso Y sobrenatural Se adueñó De mi mente Y no me atrevía A acercarme al cuerpo Ni osé Arrojarle más piedras Con la intención De acabar consumiendo En lugar de eso Eché a correr Con todas mis fuerzas En la misma dirección Por la que había venido O al menos Eso es lo que creía En mi frenético Estado de ánimo De pronto Escuché un ruido O mejor Una sucesión De ruidos regulares Al poco Se convirtieron En una serie En una serie de golpeteos Y antes Y antes de que pudiera Y antes de que pudiera comprender Todo lo que realmente Había sucedido Me encontré Tirado sobre el suelo A los pies del guía Abrazado a sus botas Balbuceando A pesar de mi habitual timidez De la manera más estúpida Y carente de sentido Los terribles sucesos Que acababan de acontecerme Y al mismo tiempo Abrumando a mi oyente Con mis demostraciones De gratitud Pero no era un sueño Sucedió realmente Sucedió Al final Pude recuperar Un poco el juicio El guía se había dado cuenta De mi ausencia Cuando el grupo llegó A la salida de la gruta Y Gracias a su sentido De la orientación Había procedido A realizar Una concienciuda Exploración De los pasillos En los que me había dirigido La palabra Por última vez Localizando mi situación Tras una búsqueda De casi cuatro horas No sé si que se fue lejos Había entrado Muy dentro de la cueva Al fondo Una vez me hubo contado Todo esto Yo Envalentonado Por la luz De su antorcha Y por su compañía Empecé a pensar En la extraña bestia A la que había dejado herida Un poco detrás En medio de las tinieblas Y le sugerí Que nos acercáramos A investigar Con la ayuda De la débil luz Qué clase de criatura Había sido mi víctima Así que volví Sobre mis pasos Y esta vez Con el coraje Que me transmitía El estar acompañado Me dirigí Al lugar De mi terrible experiencia Pronto Descubrimos Un cuerpo blanco Tumbado en el suelo Más blanco aún Que la misma caliza Resplandeciente Era yo ¿Eras tú? ¿Era yo? Soy azul Avanzando con gran cuidado Ambos lanzamos Una exclamación De asombro Al mismo tiempo Pues de todas las monstruosidades Que pudiéramos Haber contemplado En nuestras vidas Aquella era Sin duda La más extraña De todas Parecía tratarse De una especie De mono Antropoide De grandes proporciones Escapado quizá De alguna feria ambulante Si era de grandes dimensiones Yo No era Su pelaje Era tan blanco Como la nieve Característica Que sin duda Se debía A la acción De colorante De una larga existencia Dentro de los Tenebrosos confines De aquella caverna Pero también Era sorprendentemente Fino y escaso Y apenas Le crecía En el cuerpo Excepto Sobre la cabeza Donde resultaba Tan largo Y abundante Que le caía Alrededor de los hombros Con notable profusión El rostro Permanecía cubierto Ya que la criatura Había caído Prácticamente Boca abajo El ángulo Que formaban Sus extremidades Era ciertamente Singular Pero sin embargo Explicaba El cambio De luz Habitual De estas Que yo ya Había notado Antes Ya que las bestias Emplean con frecuencia Para desplazarse Las cuatro extremidades A un mismo tiempo Mientras que En otras ocasiones Solo utilizan dos De la punta De los dedos Tanto de las manos Como de los pies Sobresalían Unas largas uñas En forma de garra Ni las manos Ni los pies Eran prénsiles Característica Que atribuí A la larga estancia En la caverna Que como antes Mencioné Parecía suficientemente Probada Por la blancura Tan antinatural Y absoluta Que acompañaba A toda su anatomía No parecía Haber rastro De cola Antes de que puedas Continuar Estoy empezando A sentir Que la historia Llega a su final Es correcto ¿Qué os parece Encender un poco De luz Para que Nos Terminéis Tanto de asustar? Me parece Una buena idea Porque El final Puede ser Traumático Para algunos Y aterrador Para otros Pues Por favor Que la energía De la luz Venga a mí Es perfecto Perfecto Prosigamos ¿Quién será El monstruo En esta historia? Esa es La pregunta real ¿Quién será? La respiración Era ahora Sumamente débil Y el guía Había empuñado Su revólver Con la evidente Intención De rematar A la criatura Cuando un sonido Inesperado Emitido por esta última Le hizo bajar el arma La naturaleza De aquel sonido Resultaba difícil De explicar No se trataba De las típicas notas Que pudieran emitir Las especies Conocidas de simios Y me pregunté Si aquella cualidad Tan poco natural No sería el fruto De una existencia Rodeada Por un silencio Total y continuado Roto al fin Roto al fin Por las sensaciones Causadas Ante la aparición De un foco de luz Algo que la bestia No había vuelto a ver Desde que entró Por primera vez En la cueva El sonido El sonido Que yo apenas Podría clasificar Como una especie De chapurreo Gutural Proseguía débilmente De pronto Un espasmo fugaz De energía Pareció recorrer El cuerpo de la bestia Las garras Se estremecieron Compulsivamente Y las extremidades Se contrajeron El cuerpo blancuzco Giró Con una sacudida Y el rostro Se volvió Hacia nosotros Durante unos instantes Me sentí tan abrumado Por el horror Que revelaban Aquellos ojos Que no me percaté De nada más Eran negros Aquellos ojos Profundos Y tremendamente negros Y contrastaban En todo su espanto Con aquel pelaje Y en aquel cuerpo Tan blancos Como la nieve Igual Que los de cualquier otro Morador De las cavernas Estaban profundamente Hundidos Dentro de las órbitas Y carecían Por completo De iris Según fui observando Como nosotras No tenemos iris Según fui observando Con mayor proximidad Descubrí que las cuencas Se encontraban Enmarcadas En un rostro de mandíbula Menos prominente Que la de cualquier Mono normal Y que resultaba Infinitamente más peludo La nariz Era muy diferente Mientras contemplábamos La visión sobrenatural Que teníamos Delante de los ojos Los gruesos labios Se entreabrieron Y dejaron escapar Varios sonidos Tras lo cual Aquella cosa Se sumió En la quietud De la muerte El guía Agarró la manga De mi chaqueta Temblando con tal violencia Que la luz Titilaba espasmódicamente Dibujando sombras Fantásticas E inquietas Sobre las paredes Que nos rodeaban No me moví Lo más mínimo Sino que me quedé Inmóvil Y rígido Con los ojos Llenos de espanto Y la mirada Fija En lo que tenía Delante Entonces Se disiparon Mis miedos Y fueron Reemplazados Por el asombro El horror La compasión Y la piedad Pues los sonidos Que habían brotado De aquella figura herida De muerte Que yacía Sobre la roca caliza Nos habían revelado La terrible verdad La criatura Que yo Había matado La extraña bestia De la insondable caverna Era O había sido En tiempos remotos Un hombre Dime Decidme Chingus ¿Quién es La verdadera bestia? ¿El pobre hombre Perdido Dentro de las cavernas Durante años Intentando sobrevivir? ¿O el propio Protagonista De esta historia Que Sin saberlo Mató a otro humano? Sumido en el miedo Sumido en el miedo Por favor Dejadnos en los comentarios ¿Cuál es vuestra opinión Sobre esta historia? Así despiluznante Porque uno de los mayores miedos Es Convertirte En el monstruo ¿No es así? Y morir solo Y morir solo Hasta aquí Nuestra historia De Halloween Vamos a terminar A la noche ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Happy Halloween! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! 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 ¿Quién nos dice que el destino no estaba escrito y que fue el grupo fue el grupo